¿Qué es el sistema de enraizamiento en nebulización de esquejas de olivo? Siendo relativamente fácil el sistema de enraizamiento en nebulización de esquejas de olivo utilizando sustancias promotoras del enraizamiento hay una serie de factores que influyen en el porcentaje de enraizamiento y que lógicamente condicionan el coste final de los barbados En definitiva, hay dos cuestiones que son importantes, o quizá las más importantes que son el material vegetal y los tratamientos hormonales entendido por material vegetal el estado en que esté la madera que se toma para hacer los esquejes de manera que para aumentar el porcentaje de enraizamiento y conseguir mayor éxito económico y comercial pues debe de estar desequilibrado de manera que si hay un desequilibrio en alguno de los sentidos si el material vegetal está muy bien o muy bien predispuesto pero los tratamientos hormonales se dan mal o en malas condiciones o viceversa pues los porcentajes se vienen abajo con el consiguiente perjuicio económico El tema de controlar los tratamientos hormonales es bastante fácil porque son cuestiones de controlar concentraciones, tiempo, etc. pero el material vegetal es más difícil porque incluye una serie de factores hasta cierto punto desconocidos y que solamente se pueden controlar utilizando los conocimientos empíricos y de eso vamos a hablar a continuación Las condiciones de material vegetal dependen de su estado nutritivo de la edad de la madre, de la edad de la madera de la localización de la madera del estado hormonal de la época del corte de la forma de las estaquillas de sus dimensiones del papel de las yemas de la localización de los cortes de la presencia de esclarenquima y de la conservación hasta el momento de la siembra en las cámaras de regularización entre otras, porque hay otros muchos factores que por no ser demasiado exhaustivos no voy a mencionar En cuanto al estado nutritivo se sabe desde hace tiempo que hay una correlación estrecha entre la relación carbono-nitrógeno de la propia estaquilla y el porcentaje de enraizamiento de manera que a mayor porcentaje perdón, a mayor relación carbono-nitrógeno hay más éxito en el enraizamiento Esa misma relación se ha intentado buscar entre la relación de carbono-nitrógeno y carbono-fósforo o carbono-potasio sin que haya consecuencias tan evidentes Lo que sí es cierto es que el potasio siendo el elemento que ayuda a formar almidones y azúcar en general es conveniente que esté alto en la planta madre y en el propio esqueje con lo cual se obtiene mejor porcentaje de enraizamiento En cuanto al fósforo siendo elemento imprescindible en el transporte de los azúcares de la estaquilla hacia la base que es donde se les decidan es conveniente que esté también en proporciones altas Y hay dos microelementos que son también importantes que son el boro y el zinc En cuanto a la edad de la madre podemos hablar de dos tipos de edades Una planta tiene una edad cronológica desde el momento que se planta hasta que en el momento que se hable de manera que a medida que la edad en la que la madre va siendo más vieja bajan los porcentajes de enraizamiento Pero luego para la misma edad eso se debe a que la creación carbono-nitrógeno de la madre va aumentando con la edad Pero luego hay una edad no cronológica sino fisiológica de tal forma que un olivo tal como ahí se describe con un tronco grande, gordo ramas principales gruesas y este otro que con la misma copa se ha prescindido de ese tronco este olivo de la izquierda tiene una relación carbono-nitrógeno más pequeña con lo cual el enraizamiento es mejor Entonces, ¿qué ocurre con la edad de la madre? Pues ocurre que cuando la relación carbono-nitrógeno es pequeña los esquejes enraizan peor y sin embargo cuando es grande enraizan mejor pero por parte de la madre enraizan peor ¿A qué se debe esa contradicción? Pues se debe a que hay distintos tipos de carbono en una planta Hay carbonos útiles que son los azúcares por ejemplo o los almidones y hay carbonos inútiles Los útiles son los almidones y los inútiles son la lindina y la celulosa que es la que aparece en mayor proporción en maderas viejas y al hacer teóricamente la relación carbono-nitrógeno de un olivo entero hay que considerar toda la parte del olivo hojas, ramas finas ramas gruesas troncos, raíces, etc. Con lo cual el olivo este de la derecha tendría menos carbono inútil con lo cual se explica el porqué una estaquilla que solamente tiene apenas tiene carbonos inútiles pero tiene muchos útiles en raíz a mejor cuando su relación carbono-nitrógeno es mayor que ocurre con la edad de la madera pues en una rama de olivo encontramos con hojas hasta el tercer año por lo menos a veces dura cuatro años y nosotros podemos tomar la madera para hacer los esquejes de madera de tres años de dos o de una bien pues en ese mismo orden a medida que la madera va siendo más vieja va enraizando peor que cuando es más joven cuando se han utilizado que hoy día está prohibido pero en fin siempre hay posibilidad de volver al principio cuando se han utilizado olivares viejos para obtener chupones de donde hacen los esquejes pues se han podido tomar de la base de la peana del olivo de las palancas como se llama en Andalucía y de la cima bien pues no es lo mismo tomarlo en cuanto a porcentaje de enraizamiento no da el mismo resultado tomadas de esas tres zonas hay pequeñas diferencias que además se agravan porque no son las mismas en primavera que en otoño e incluso son diferentes según la variedad de modo que aún existiendo esa diferencia pues no tiene demasiada importancia lo que sí también podemos hablar en cuanto a la localización de tomar esquejes de punta esquejes intermedios o esquejes de la base bien pues hay pequeñas diferencias entre uno y otro diferencias en cuanto a variedad y diferencias en cuanto a la época del año de todas formas si acaso fuera importante la diferencia de enraizamiento de un esqueje de punta o de un esqueje de madera intermedia hay que tener en cuenta que los esquejes de punta de una rama por ejemplo de metro y medio solamente sale una y de los intermedios podrían salir hasta ocho con lo cual el ahorro en cuanto a la materia prima o la madre hace que no sea especialmente relevante también es importante tener en cuenta el estado hormonal de las de la madera que se toma para enraizar y volvemos al punto de la existencia de sustancias activadoras y sustancias inhibidoras las sustancias activadoras naturales son el ácido indolacético y los cofactores fenólicos y las sustancias inhibidoras de ocurrencia natural son el ácido giberelico o las giberelinas y las citoquininas de tal manera que a lo largo del año hay diferencias significativas en cuanto a que en primavera y en otoño por ejemplo hay más proporción o concentración de sustancias activadoras y menos inhibidoras mientras que en verano y en invierno hay una cierta prevalencia de las sustancias activadoras perdón inhibidoras frente a las activadoras con lo cual la respuesta es menor y eso se refleja en la época del corte entonces ocurre que en muchas variedades como ocurre con la picuar que es de las que mejor enraizan hay diferencias entre los porcentajes de enraizamiento de la madera tomada en primavera y en otoño respecto a la que se toma en verano y en invierno la manzanilla por ejemplo repite ese mismo comportamiento a niveles más bajos porque presenta alguna mayor dificultad en el enraizamiento y por último hay variedades como la gordal que mantienen una respuesta ínfima durante todo el año y únicamente a primero de noviembre pues se permite el lujo de emitir algunas raíces en porcentajes cuando buenas del orden del 10% lo cual hace muy cara la obtención de la planta autoenraizada de gordal en cuanto a la forma de las estaquillas podemos hablar de dos tipos de estaquillas estacas rectas y estacas ramificadas siempre que se contablicen esos 15 centímetros aproximadamente de longitud total de manera que al cortarlas nosotros podemos sacar estacas ramificadas o estacas rectas y la diferencia de enraizamiento a veces es mínima si es cierto que pueden salir más ramificadas con lo cual el coste derivado de la planta madre se acorta en el caso de las estaquillas con alguna ramificación los porcentajes de enraizamiento como digo son semejantes pues ahí estamos viendo estaquillas rectas y estaquillas con alguna ramificación en cuanto a las dimensiones si nosotros pensamos en un chupón empezando por la base salen salen estaquillas más bien las longitudes son siempre las mismas 15-16 centímetros se le dejan de 4-6 hojas pero comenzando como decía antes por la de la base a la punta de la rama lógicamente las de la base son más gruesas ¿qué comportamiento hay entre una y otra? pues normalmente los porcentajes de enraizamiento vienen a ser parecidos pero lo que varía es la velocidad de enraizamiento que es mayor en las estacas finas que en la gruesa lo cual significa que se termina antes en el enraizamiento y antes se pasan a la fase de crianza de los plantones también es cierto que las estaquillas más gruesas a la hora de brotar tienen más reservas brotan con más ganas dicho vulgarmente y se obtiene ante el tamaño final de la planta que se desea ¿qué ocurre con las yemas? pues las yemas de madera son imprescindibles porque proporcionan con factores de enraizamiento que son imprescindibles para la formación del callo de cicatización y las posteriores raíces las yemas de flor inhiben el enraizamiento no obstante las yemas de flor aparecen siempre en madera por lo menos del año anterior con lo cual no es fácil que aparezcan en los esquejes tan evidente es la acción de las yemas que a veces aparecen formando hileras en correspondencia con alguna yema de madera situada por encima de la zona de emisión de raíces los cortes de los esquejes deben localizar o se pueden localizar sobre todo el corte basal en tres zonas distintas cerca de un nudo o de un verticilo o lejos del verticilo la pregunta es si hay alguna diferencia pues la respuesta es a veces compleja porque al dar el corte bajo un nudo hay algunos autores que afirman que la presencia de yemas tan cerca de la futura zona de enraizamiento favorece por el aporte de hormonas el enraizamiento en esa zona cuando se da sobre el nudo resulta que hay mayor distancia entre la yema y la zona de enraizamiento tanto como se da en mitad del entrenudo pero que es lo que ocurre en ese caso teórico de que las yemas proporcionen algo favorable al enraizamiento pues ocurre que al tratar los esquejes con ácido indolbutírico que va disuelto en alcohol el alcohol a veces quema dicho vulgarmente los tejidos de la base del esqueje con lo cual esa teórica bondad de las yemas cerca de la zona de enraizamiento desaparece al pudrirse mientras que si esa zona está más lejos esa pudrirse no llega a afectar a las yemas y las primeras yemas que hay por encima hacen su efecto y salen las raíces por encima de la zona estropeada en los años 50 finales en Italia se decidió vista el buen resultado que había tenido Harman en California ensayar las distintas variedades de la olivicultura italiana para estudiar su potencial rizogénico y efectivamente pues se hicieron ensayos con muchas variedades se comprobó lógicamente que hay variedades más fáciles en enraizamiento que otras y se intentó justificar ese comportamiento en algunos casos de variedades que enraizaban mal se encontró que en la corteza fisiológica de las ramas aparecía un tejido muerto que se llama esclerenquima que en esas variedades aparecía muy tupido mientras que en otras variedades de fácil enraizamiento aparecía muy clarito y que teóricamente no impedía la salida de las raíces mientras que en esas variedades de esclerenquima espeso parecía que no lo dejaba salir entonces se comprobó que las primeras enraizaban mejor y las segundas enraizaban en peor porcentaje entonces se quiso comprobar si la ejecución de cortes que rompían esa capa de esclerenquima facilitaba el enraizamiento y efectivamente dando unos cortes con una navaja pues se comprobó que había cierta mejora en el porcentaje de enraizamiento con lo cual se le achacó a esa dureza la imposibilidad o la dificultad para emitir raíces pero lo sorprendente fue que efectivamente salían más raíces pero no salían todas por los cortes lo cual significa que esas capas de esclerenquima no impiden para nada ser atravesadas por las raíces sino que esos cortes puede ser que faciliten la mejor entrada del acido en el butírico o puede ser incluso que favorezcan la oxigenación con lo cual al haber más respiración hay más aporte de nutrientes que facilitaría el enraizamiento de todas formas ocurre que a nivel económico aunque haya cierta mejora el coste es mayor cuando se le dan los cortes que cuando no se le dan con lo cual desde el punto de vista comercial o económico pues no son interesantes en cuanto a la conservación cuando se toman de un olivo o de unos pies madres propios esquejes ramas para hacer esquejes pues se pueden tomar y conservarlo o hacerlo sobre la marcha digamos entonces ocurre que cuantos más días se mantienen conservadas y bien conservadas las ramas va disminuyendo el porcentaje de enraizamiento lógicamente si se conservan mal el efecto es desastroso entonces la mejor forma de conservación y la más sencilla es simplemente evitar la transpiración colocando las ramas hasta que se utilizan en los mismos bancos de nebulización para que estén suficientemente hidratadas correcta de no 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 sin no